La jirafa y la brujca. Había una vez una jirafa que estaba comiendo hojas de los árboles y un jamón. Luego, como comió mucho, se fue y no tenía ropa. Otra jirafa le dejó un pantalón y una pijama de cuando ella era pequeña. La jirafa se tiró por el tobogán y se cayó de cabeza y se fue rodando, rodando hasta llegar a una caja. Se dio un golpe en la cabeza y le salió un chichón que se puso rojo. De la caja salió una bruja para curarla, pero la convirtió en un pájaro y la metió en la jaula porque era la bruja mala. Cuando el pájaro estaba aburrido de estar en la jaula, apareció la bruja Julieta, que era buena. Hizo desaparecer la jaula y convirtió a la jirafa en jirafa.